la inmersión en un idioma nuevo no me parece una buena idea hoy vamos a hacer un formato de vídeo diferente les voy a contar mi opinión en un español simple y lento sobre un tema controversial la inmersión en un idioma como todos saben hay muchas maneras de aprender un idioma nuevo es posible leer un libro tener un profesor mirar películas series escuchar música ver vídeos de youtube the story learning spanish sin embargo hay un método que se conoce como inmersión o en inglés inmersión que consiste en desde el principio desde el momento en que una persona no sabe nada de un idioma comenzar a escuchar y leer contenido avanzado de hablantes nativos del idioma sin saber nada del idioma y honestamente no me parece una buena idea les voy a contar una historia de mi aprendizaje de idiomas porque es una buena forma de justificar y demostrar por qué pienso esto hace unos años yo quería aprender un idioma nuevo y hice un amigo me hizo un amigo nuevo que era argentino y alemán su madre argentina y su padre alemán y hablaba perfectamente el español y el alemán y yo no quería tener clases de gramática ni estudiar la pronunciación ni ver vídeos para niños entonces le pedí que me hablara como un alemán normal como una persona nativa y yo intentar aprender así y qué pasó nos hicimos muy amigos íbamos juntos a la universidad todos los días en tren y él me hablaba en alemán pero yo no entendía casi nada muy lentamente empecé a aprender y empecé a entender las palabras y quizás le preguntaba qué significaba algo pero la comunicación era muy mala y muy difícil y pasó mucho tiempo y aprendí muy poco alemán la verdad aprendí muy poco alemán pero yo estaba convencido de que era una buena forma de aprender así pasó el tiempo dejé de estudiar alemán nunca aprendí mucho alemán nunca aprendí ninguna regla de gramática ni de nada ni regla de ningún tipo y leí algunas cosas para niños pero sin entender mucho y fue un poco frustrante y después de aprender de este tiempo que estuve estudiando alemán estudiando decidí hacerlo con francés estudiar francés pero con francés decidí no hacer eso decidí enfocarme en aprender las cosas básicas primero y luego teniendo ya mejor dominio del idioma comenzar a estar a exponerme a inmersión del idioma entonces aprendí las reglas de la pronunciación a fondo las reglas de la gramática mucho más a fondo y comencé a leer libros simples como por ejemplo libros para adolescentes o harry potter y no libros muy para adultos o complejos y anotar las palabras nuevas intentar recordarlas y intentar a pensar y todo esto casi sin hablar con hablantes nativos desde mi casa en argentina y así aprendí muy bien francés mucho mejor que alemán y ahora por ejemplo me doy cuenta que estando en portugal es muy difícil hablar con las personas si uno no habla prácticamente nada del idioma yo cuando aprendí alemán y hablaba muy poco hablaba con mi amigo porque era mi amigo y él era paciente y bueno conmigo pero era muy difícil comunicarse era incómodo en portugal acá por ejemplo o en cualquier otro país si no hablo nada de portugués pero intento hablar un poco primero las personas no me van a entender y segundo cuando no me entiendan probablemente quieran comenzar a hablar en inglés o en español conmigo pero no en portuguay porque es muy difícil la comunicación así y así es muy difícil progresar no me parece una buena manera hay algunas personas que dicen no antes de aprender un idioma hay que escuchar y escuchar horas de radio de televisión en el idioma si es un idioma muy similar al tuyo puede ser que comprendas algo pero si es diferente no vas a comprender nada y probablemente aprendas muy poco del idioma en todo el tiempo que escuches por eso yo creo que la inmersión desde cero no es una buena idea es muy frustrante es muy frustrante es mucho tiempo y no está bien invertido qué es lo que opino yo yo opino que primero hay que hacer una parte de estudio a conciencia sobre todo al principio sobre todo de las reglas de las mil palabras más importantes por ejemplo yo ahora estoy en portugal estoy aprendiendo portugués y tengo un libro con las mil palabras más importantes intento saberlas todas luego con las reglas de la pronunciación y luego leyendo o mirando series intentando aprender vocabulario nuevo cuando veo una palabra que no conozco siempre intento buscarla intento recordarla eso por un lado por otro lado es también igual de importante o incluso más importante exponerse al idioma naturalmente yo con una base ya de portugués que tengo porque estudié un poco a conciencia y solo en mi casa ya puedo comunicarme mejor con las personas y una vez que soy un principiante avanzado un intermedio que ya algo comprendo hacer un esfuerzo para estar con la gente local intentar hablar con ellos intentar ver televisión y demás pero nunca desde cero porque puede ser muy desmotivante y es lo que me pasó con el alemán que algo de alemán hablo pero es el idioma que peor hablo porque lo aprendí muy mal desde el principio lamentablemente luego aprendí y con el francés y el portugués no me pasa esa es mi humilde opinión sin embargo como siempre creo que lo más importante es la cantidad de horas que se le pone al idioma es verdad que hay métodos más y menos efectivos pero lo importante al final es estar motivado dedicarle tiempo y esfuerzo y ganas y así con mucho tiempo porque son procesos muy largos uno aprende y mejora mucho y no es imposible y viendo videos así en español más simple más comprensible es una gran gran manera de mejorar el español así que continúen así un saludo grande y nos vemos la próxima